El gorila y el tesoro de la selva. Había una vez un gorila gigante llamado Tango que vivía en lo profundo de la selva. Un día, mientras exploraba, encontró un mapa que mostraba la ubicación de un tesoro escondido. Emocionado, Tango decidió que debía encontrar el tesoro y compartirlo con sus amigos de la selva. Así que, se embarcó en una aventura emocionante para encontrar el tesoro perdido. Mientras se abría paso a través de la selva, Tango encuentra a una rata simpática llamada Roco, quien se une a su búsqueda. Juntos, continúan su viaje y pronto descubren un acantilado profundo. Tango y Roco no tienen idea de cómo cruzarlo, hasta que un grupo de monos astutos aparece. Los monos acceden a ayudar a Tango y Roco a cambio de una pepita de oro del tesoro. Finalmente, después de algunas pruebas y tribulaciones, Tango, Roco y los monos encuentran el tesoro escondido. Pero, cuando abren el cofre del tesoro, lo que encuentran dentro no es lo que esperaban en absoluto. Dentro del tesoro, descubren una nota escrita por el explorador que lo había escondido. La nota les dice que el verdadero tesoro está oculto en la amistad y la aventura y que lo han encontrado juntos. Tango y Roco se dan cuenta de que el tesoro verdadero es su amistad recién encontrada y el recuerdo de su aventura emocionante. Juntos, bailaron y rieron bajo el sol mientras recordaban su aventura épica, con el cofre del tesoro vacío a su lado. Y así concluyó la historia del gorila y el tesoro de la selva.